Soy Gustavo Vizca Isacú, estoy en fechas pasadas, disfrutá mis tres goles en el Clásico del 2009, la victoria nacional. Medina va al fondo, el centro del grillo. Gol. Gol. De nacional, otra vez, otra vez, otra vez. Cric, 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 y es cric, cric, por tres señores, en una tarde formidable de Gustavo Vizca Isacú. una tarde que jamás se olvida el grillo, triplete en un clásico Gustavo Vizca y sacó otra vez el bolso arriba en el tanteador Nacional 3, Fenianón 2 triplete Hat-trick de Cricri del grillo